El pichol con setas, Mary. Yo, lo siento mucho, pero el naranja a mí, yo es que soy sin postres. El naranja, la tarta, José María, el azul. Por tanto, el aspirante vencedor de este reto es... Verónica. ¡Verónica! ¡Gravísima, Romero! ¡El delantal dorado! ¡Ay, qué emoción! ¡Congratulations! ¡Ay, qué chico! ¡No me lo puedo creer! Yo nunca pensé que iba a ganar ninguna prueba. Estoy tan contenta, hija María. Mi gran madre es el ganador de tu tío, baby. Además de ese delantal dorado que te asegura tu permanencia una semana más... ¡Oh, Dios mío! Te llevas 4.000 euros para donar a la ONG que elijas. Aparte de mi sueldo. Pero si no es para ti. Ya lo sé, jefa. 4.000 euros que puedes donar a la ONG que tú quieras. Open Arms. Open Arms. ¡Bravo! Pues para Open Arms van los 4.000 euros que es una ONG que protege en el mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, sobre todo, de persecuciones, de pobreza. En fin, pues para ellos esos 4.000 euros. ¡Buenos operas! Estoy en paz con lo que hoy ha pasado. Y no cagarla, nena. Que aquí mañana pasa otra cosa. Te vas para tu casa, ¿eh? O sea, no que vengas tan arriba. Esto es un ratito. Esto es como la vida. La escuela de la vida, Marichos. Pues ahí seguimos. El azul es de Juanma. ¿Por qué poco? Por esto. Por la tarta si no lo hubieras hecho. Y el naranja es el de Iván. Lo guapo, Verónica, este y yo. Está muy buena la tarta, ¿eh? La verdad estoy feliz. Les ha gustado. Se han acabado los tres platos. Se los han acabado. El rosa era de Arcano. El morado de Bustamante. El verde oscuro de Miki. El verde claro era de Belén. Y el amarillo de Muñeca, Carmina. ¡Bravo! ¡Y vino el arroz! ¡Atención! ¡Vaya arrocito, eh! El arroz estaba muy bueno. Estaba muy rico, Carmina. Nuestros comensales han demostrado tener un paladar exquisito. Y han dado en el clavo con su veredicto. Pues sí, sí. Porque nosotros coincidimos en que el mejor plato, más sabroso, era el de Verónica. Y bastante igualado con el de Juanma. Sí, señor. Debemos decirte que quizás es el mejor plato elaborado hasta la fecha por tu parte. No bajes la guardia y sigue compitiendo casi. ¿Por qué te ríes tú? Porque me emociono. Es que me emociono. Me emocionaba. Miki, la realidad, aunque te pique, porque hoy sé que te pica. Aunque te pique... ¿Quieres verlo? Mira. Aunque te sonroque, el plato de Juanma estaba muy rico. No.